El interescolar de atletismo Mario Correa Letelier en su versión preparatoria mostró la batalla de los colegios más tradicionales de Santiago. En damas y varones hubo emocionantes carreras. La pista tiene a sus exponentes. Acá los conocemos en el siguiente resumen. Vemos en la pista los 60 metros planos preparatoria varones. La velocidad le sienta bien a una de las figuras emergentes del colegio Cumbres. Clemente Ruiz llegó a meta con 8 segundos 22 centésimas de recorrido, seguido por Benjamín Villa del Adventista de Angol y Alexander Krakwinkel de San Isidro. El triunfo es vikingo. Bien, súper bien, pero como estaba enfermo, me sentí duro al llegar porque no estaba rindiendo a mi 100% y un poco nervioso también por lo mismo de estar enfermo. Ahora a los 100 metros planos, damas superior. El brillo del Pink Power puesto en escena con Martina Wilde, con protagonista de las acciones. 12,16 segundos. La deportista del Villa María Academy llegó en el primer lugar. Teresita Infante, su compañera, fue medalla de plata, mientras Valentina Keim del Instituto Alemán dos Ornos fue bronce. Estamos entrenando cinco días a la semana, doy en el verbo y treino en el colegio. Y sí, al final, haciendo caso a lo que me dicen que hay que hacer nomás, confiar en los entrenadores. Luche en los 100 metros planos superior. Una nueva victoria de uno que no se despega de los primeros lugares y que tiene al parecer el oro asegurado. Juan Pablo Germain, con 10,83 segundos, apareció en el primer lugar. Andrés Stewer, de Windsor, de Valdivia y Sebastián Farías, del Complejo Educacional Maipú, fueron sus escoltas. Me preparé todo el verano para lo que es el Mundial Juvenil, que ya clasifiqué y ya hice la marca, en Polonia este año, en julio. Así que nos estamos preparando para eso y todas estas competencias sirven mucho para lo que es eso. Seguimos con los 100 metros planos intermedia, damas, donde otra chica con apellido emblemático hizo lo suyo. Elisa Keitel, del Villa María Academy, fue la más rápida, con tiempo de 12,71 segundos, consiguiendo el primer lugar. La celebración con su hermano, mientras Anaís Hernández, del Colegio Hamburston de Iquique y Jacinta Santamaría de San George, también se subieron al podio. Me sentí demasiado contenta y me sentí muy bien corriendo. Pero, por más que la hiciera mi mejor marca, estoy muy contenta de haber logrado este nivel, siendo la más chica en la categoría. Lo más destacado del atletismo juvenil con el interescolar está en Inter, siempre en los grandes eventos deportivos. Gracias.